Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria y mi más sincero agradecimiento a todos los medios internacionales que han tenido la gentileza de desplazarse a Madrid para acompañarnos en este día tan importante para la compañía como es el lanzamiento del NH Colección Suecia en la ciudad de Madrid. Realmente el turista lo que busca cada vez más es un turismo de experiencias y estoy segura de que en este hotel las van a tener buenas emociones, buenas vibraciones y buenas experiencias. O sea que muchas felicidades y mucha suerte en esta nueva andadura. Me encantan los hoteles con historia y esto es un hotel con una historia increíble. Destacar que por ejemplo, Ernest Hemingway en sus numerosos viajes a España escogió este hotel para tener largas estancias en este hotel. Como era bien conocido, a Hemingway le gustaban las coctelerías y por lo tanto hemos recreado un bar clandestino en la menos uno. También tuvimos aquí al Che Guevara y así una larga lista de escritores. Lo que hemos intentado es que no se pareciese demasiado a un hotel, sino más a una casa, por eso se llama Casa Suecia y NH Colección Suecia. También me gustaría mencionar una de las terrazas más impresionantes de Madrid. Pues como saben, Madrid es conocida como una ciudad muy cerca del cielo y creo que desde esa terraza, sin lugar a duda, uno se da cuenta que está muy cerca del cielo. El turismo abre la mente, nos hace ser capaces de conocer a los demás, de conocer otras culturas y de que nos conozcan a nosotros también. Es decir, que el turismo aparte de su valor económico, tiene un valor social que enriquece a aquellas sociedades que tienen sus puertas abiertas. Así que por todo eso, pues muchísimas gracias y enhorabuena a la cadena hotelera. Gracias. 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 Gracias.